Un pocho rojo vaciado, un callejito en el corral Que ya no se va a morar, no lo ha podido Un rango de guanquilla, un rango de guanquilla Y un rango de guanquilla, un rango de guanquilla Al frente le había pensado, tirado y pegado al plazo Que ya no se va gajarle, a todos gozando Y al luego que sexo de él, el carro le chota Vamos a la policía, que es lo que está bien Llevo a la montaña, va a volver Se llevó al viejo saliante la carrera Volaban de su otro lado para llevar Se llevó al viejo saliante la carrera Volaban de su otro lado para llevar Y el viejo saliante la carrera Se llevó al viejo saliante la carrera El potro como era nuevo El disparo se quedó Pero el viejo saliante la carrera Con el cuerpo de la luz Que molesta me despido Y perdido mal, mamá Aquí termina el corrido El rechado y una acertada Que la llevo a comprar Y el potro lo voy a cambiar Cuatro Están en plazo